En este sentido, también las casas rodantes, son obviamente unos primos hermanos de los muebles urbanos habitables, esta tecnología para poder desplazar la habitabilidad a lugares muy diversos y tener esta condición de aterrizar, adaptarse a distintas topografías, aparte de convertirse en un vector de traslación de una vivienda con todo el equipamiento, con todas las posibilidades, pero muy reducida y muy compacta. Entonces esta idea de hacer uso de tecnologías o de posibilidades físicas que tiene la microarquitectura, nos parece que es un espacio muy productivo, muy fértil para pensar en soluciones a estos hábitats con gran calidad de vida, pero muy reducida, la performance de estos hábitats. Otro de los factores, que es un viejo anhelo que tiene la arquitectura moderna desde su concepción, desde su nacimiento y su multiplicación dentro del campo intelectual de la arquitectura, es el hecho de la reproducción industrial del hábitat. Entonces también pensamos que estos pequeños hábitats, estos muebles urbanos habitables tengan una posibilidad de racionalización, sistematización y reproducción industrial o factible de tener una reproducción industrial. Esta idea de, como un concurso más o menos reciente que hacía esta pregunta, un concurso organizado por la Sociedad Central de Arquitectos, se pueden fabricar casas como se hacen con los autos, el concurso de una casa. Esto entra dentro del campo de lo que nosotros denominamos utopías fácticas. Es la utopía posible a partir de nuestra disciplina, o sea, el laboratorio, el ensayo, la investigación del proyecto, dentro del campo de nuestra disciplina. En este caso, la vivienda, el hábitat y su primera escala en la lógica de la densidad. Donde existe una familia, van a vivir más de una familia, más de... se van a integrar más personas a esa parcela de territorio urbano, de tierra urbana. Y hay muchos antecedentes que son muy valiosos dentro de la historia de la arquitectura, con grandes pioneros y pensadores y proyectistas en este ámbito. Yo les diría que la mayoría de los maestros tiene algún ensayo en microarquitecturas con una posibilidad de industrialización de esas arquitecturas del hábitat. Esta pregunta, que también nos ronda en este ejercicio, ¿tiene la humanidad una posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra? Y si es así, ¿cómo? Hoy es más pertinente que nunca esa pregunta a la luz de lo sucedido. Este es Buckminster Fuller, un inventor, ingeniero, arquitecto genial, que lo reivindicamos siempre en sus ensayos. Acá está con su grupo de alumnos. Es uno de los desarrolladores de las cúpulas geodésicas, estructuras y geometrías que pueden cubrir grandes luces, siendo muy livianas y también compuestas por partes pequeñas que se pueden montar. Por ejemplo, las cúpulas de nuestro complejo feriar en Córdoba están basadas en los conceptos. Estas cúpulas que hizo Osvaldo Pons, un gran arquitecto cordobés, están basadas en los conceptos que desarrolló Buckminster Fuller. Y como uno de sus tantos prototipos, inventos y desarrollos, tiene que ver con la utilización de la tecnología militar de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, para producir viviendas que le llamó la dimacción, la casa dimacción, que incluía muy tempranamente una serie de particularidades que tienen que ver con el medio ambiente, como usufructuar la energía pasiva de su entorno para generar calidad de vida. Realmente estaban concebidas como como verdaderas máquinas de habitar, pero con una condición técnica y a la vez ecológica sobre este dispositivo de hábitat. Y ahí vemos la planta de la dimacción y como los habitáculos, los dormitorios, había como un rediseño, las zonas de infraestructuras de la casa, lo que son baños, sanitarios, cocina, que estaban vinculados en el área central y todas las demás piezas que tenían hasta la condición de movilidad. Como buen inventor o pionero, prototipo, él se hizo su propia dimacción donde vivió con su familia. Entonces esto es como de ponerle el cuerpo a las ideas, literalmente. Todo un concepto también con el tema de una casa circular en relación a que con la misma superficie tiene mucho mejor perímetro, o sea, en realidad es mucho más eficiente desde el punto de vista energético, hasta la misma lógica aerodinámica para la captación de cierta corriente de aire y ventilación natural en la casa. O sea, tiene toda una serie de conceptos que hoy están como muy en boga en la arquitectura que se denomina ecológico sustentable. Y después, parte del ejercicio tiene que ver cómo sustituir los espacios mínimos, habitáculos mínimos muy reducidos, pero que tienen que tener variabilidad de aceptar o soportar variabilidad de programas y de usos. Por lo cual ya nos sirve este acción o este apotema moderno de aquí se duerme, aquí se cocina, esta especie de división en superficies del programa, con programas unívoco, ¿no? La zona de dormitorio, la zona de cocina, la zona de estar, las zonas de circulación. Acá en los habitáculos, cuando tenemos habitáculos mínimos o espacios muy reducidos, tiene que haber como una rotación de programas en función del equipamiento, las horas del día y las posibilidades o demandas del usuario. También dentro de la historia vamos a tener un aporte muy valioso por parte de este movimiento que se denominó el metabolismo japonés, o el metabolismo desarrollado básicamente en Japón, ¿no? Esta idea de desarrollar una arquitectura que pueda hacer frente a los problemas de nuestra veloz y cambiante sociedad y que al mismo tiempo mantenga estabilizada la vida humana. Acercar ciertos conceptos maquínicos de la primera modernidad a transferirlo a conceptos más orgánicos, más biológicos, sobre la evolución dinámica de la vida individual y colectiva, ¿no? Entonces, cómo es la arquitectura, cómo son las ciudades para esas transformaciones biológicas que tiene la vida a lo largo del tiempo. Una circunstancia de adaptabilidad y recambio y de regeneración. Dentro de este movimiento participaron grandes arquitectos japoneses, padres de la arquitectura moderna, Kenzo Tan, Gerata, Isozaki, varios Pritzker, Kishoku Kurokawa. Entonces, estos son, por ejemplo, conceptos y prototipos que se hicieron para un proyecto de gran escala sobre la ampliación de la bahía de Tokio, la ampliación de la ciudad sobre la bahía de Tokio y distintos conceptos que incorporaban todos estos preceptos de este movimiento metabolista. Una de estos prototipos, estos conceptos, lo hizo Kishoku Kurokawa con la Nakajin Capsule Tower, este, en 1970. Uno podría, nosotros le tenemos mucha simpatía, lo hemos estudiado mucho a este proyecto, porque de alguna forma encarna muy tempranamente una serie de posibilidades, lo que nosotros ensayamos y proyectamos con el mueble urbano habitable. Esta posibilidad que tiene una racionalidad industrial, que se puede encajar, enchufar, modificar, transformar, que se divide la lógica de las infraestructuras con los espacios habitables y tiene una dinámica de generar densidad a muy bajo costo en la ciudad. Estaba muy imbuido sobre la carrera espacial, la conquista del espacio y todas las cápsulas habitables parecían sacadas de las naves que por ese tiempo iban a orbitar en el espacio o llegaban a la luna, con una tecnología de la época. Como una pieza mínima, super racional, industrial, puede construir, en este caso, un edificio en altura. Como se han pensado todos los espacios, entonces, ese centro con la escalera de las infraestructuras ha reducido al máximo los espacios de circulación. Menos materia implica menos costo. Si esa materia se sistematiza con una tecnología apropiada, implica una racionalización de los procesos productivos y, además, se ha estudiado al mínimo detalle el tema de la cápsula. Hoy en día, con el tema de la pandemia, hay ciertos conceptos que nosotros tomamos del movimiento metabolista y, sobre todo, de la conceptualización de las grandes ciudades japonesas o orientales, que es el hecho de que si la ciudad tiene muy buena calidad, la habitabilidad de la vivienda se reduce al ámbito íntimo, individual o de una pequeña familia, pero sin el espacio social. Porque el espacio social de intercambio se da en la ciudad. Eso sucede cuando la ciudad tiene mucha calidad de vida. No es necesario incluir en la vivienda esos espacios de sociabilización. Muy por el contrario de lo que sucede en muchas de nuestras ciudades. Cuando la ciudad no ofrece esos espacios de intercambio amables, la vivienda tiene que tener todo un desarrollo de superficies a altísimo costo para los espacios de sociabilización. Bueno, esas son unas cosas que también vamos a discutir con los proyectos que vamos a desarrollar. Algunas imágenes de todos los sistemas de montaje, porque no solo la pieza, sino las escalas, la lógica de sistema y la logística sobre los montajes. También fue la Torre Cápsula fue como un antecesor de este campo que es muy prolífero, sobre todo en la ciudad japonesa, de los hoteles cápsula, de hoteles máquinas a muy bajo costo con la posibilidad de ofrecer estancia a huéspedes, pasajeros. Hubo este otro proyecto que siempre nos lo mostramos, nos gusta, uno de Toyo Ito, otro Pritzker japonés, está la casa parásito para la mujer nómade, con un rasgo muy poético de una pieza muy sutil, como una suerte de ampolla flotante, con alguna reminiscencia vegetal, una cosa liviana, como un copo muy liviano, de tecnología de textiles tensados, que tiene todo el ámbito íntimo para una mujer que se va trasladando a distintos sectores de la ciudad por su trabajo. Entonces el Pau, como le llama Toyo Ito, de la mujer nómade, es esta especie de nube, este copo, donde tiene su lugar para estar, para dormir, para sus rituales íntimos, para maquillarse, etc. Es muy interesante también la representación que surge para proyectar esto, y como arquitectura y equipo, o sea, los muebles que le dan posibilidades y performance a la arquitectura, son parte del proyecto. No está esta división como en las escalas convencionales y tradicionales, donde la arquitectura tiene un desarrollo y el equipamiento tiene otro. Acá es una sola cosa, el equipo, la arquitectura, las pieles, capa sobre capa, van diciendo esto. Y acá una joven, Kazuyo Sejima, de 28 años, que trabajaba para el estudio de Ito, oficiando de modelo para la casa Pau, para la nube, para la mujer nómade, proyectado en 1985. Muchos de estos conceptos son tomados, empieza en tercer año, en la arquitectura 3D, pero se retoman en arquitectura 5, con este ciclo que desde hace unos años venimos desarrollando, que le hemos denominado utopías fácticas. La utopía no en un sentido banal y de escapismo, sino justamente de generar estos espacios de investigación proyectual sobre vetas que nos da el mundo contemporáneo y que podemos asimilar desde nuestra disciplina, desde la arquitectura. Este fue un ejercicio muy interesante que se hizo también con una especie de mu capa, mu liviano, tenía mucho que ver con esta casa Pau de Toyodito, de que se podía trasladar en la ciudad y se llevaba en una mochila, una casa que se llevaba en una mochila y que se adhería a los edificios. O esta otra tesis que sale de estos conceptos, de estos arquitectos hoy día, Pablo Lista, Marcos Ojeda, Maximiliano Torquio y Diego Veglio, que desarrollaron estas estructuras móviles montadas con telas tensadas.